Han tenido muchos trabajos en poco tiempo, esto quizás puede hacer que no llames al candidato o no hay problema con ser sinceros y poner que quizás no hemos tenido suerte en los trabajos que hemos encontrado. Bueno, eso va a depender primero de la edad que tienes, cuánto tiempo tienes en el campo laboral y también ser lo más sincero posible, o sea, que tú le puedas contar al reclutador cuáles han sido tus experiencias y por qué has cambiado de un trabajo a otro es sumamente valorado el tema de la sinceridad, de que puedes expresar si sabes o no sabes algo poder decirlo en la entrevista o efectivamente si has tenido que cambiar de trabajo por circunstancias particulares decirlo, si el reclutador te llamó ya estás casi en la puerta de entrada, entonces allí es mejor ser sincero siempre. Como reclutadora, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los candidatos que se postulan a un puesto de trabajo? Mira, no colocar la información correcta en su síntesis curricular también no prepararse para la entrevista y no tener claro cuál es tu objetivo laboral ese es uno de los más grandes errores porque a veces te postulas a una organización porque te parece que pudiera ser atractiva pero tú como profesional no tienes tu objetivo claro qué es lo que estás buscando en esa organización, con ese puesto de trabajo cuál es tu plan de vida con el área laboral es determinante ¿Tú prefieres a los candidatos que comienzan a hablar sin parar o aquellos que se limitan a responder lo que tú les estás preguntando? ¿Qué tan importantes son esos primeros minutos de la entrevista? Preferiblemente, mi recomendación, espera que el reclutador se presente y te dé las pautas de cómo va a ser la entrevista por lo general es una conversación como la tenemos nosotros y mientras más fluida es mucho mejor, es más rica la entrevista y el reclutador puede entenderte mejor si solo te dedicas a hablar de ti, hay fallas si no dices nada o dices netamente lo que te preguntan, muy parco tampoco estás dando mucha información acuérdate de lo que te dije es importante mostrar la persona que eres y eso se hace a través del lenguaje En Venezuela, ¿se siguen utilizando, se usa el recurso de entrevista presencial o luego de la pandemia ya hemos pasado de entrevistas online? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una? Bueno, mira, hay organizaciones que utilizan ya la entrevista virtual como herramienta de trabajo hay organizaciones que todavía mantienen un híbrido hacen una entrevista inicial online y luego una presencial o hay organizaciones que definitivamente solo hacen entrevistas presenciales después de la pandemia hay muchos procesos que se han digitalizado y hay muchos procesos que han avanzado hacia los medios digitales entonces existen las videoentrevistas incluso no solamente la entrevista virtual que es en vivo en tiempo real sino que también existe la opción de la videoentrevista en donde yo como reclutador le mando unas pautas a el candidato él graba su entrevista y me la envía esa es una opción también resulta, en este momento se está aplicando mucho hay muchas pautas que se necesitan conocer para usar esta herramienta y bueno, el tema es formarse formarse tanto como empleador como candidato para accesar a todo lo que es la transformación digital de los procesos de recursos humanos El tema de la edad personas con edades, bueno, que superan los 40 años aseguran que les cuesta muchísimo más conseguir trabajo ¿Qué pasa? ¿Es cierto que las empresas no valoran la experiencia laboral? Por supuesto que no Lo que hay que tener claro allí es si tú ya estás en esa edad ya tienes una carrera profesional andada tienes algunos años en la vida laboral entonces lo que tienes que hacer como profesional es orientarte hacia los cargos que tú sabes que puedes ocupar no postularte si tú estás en un nivel coordinador o gerencial no postularte a todas las vacantes sino a los que realmente aplican para tu experiencia profesional y la industria en la que te has desarrollado porque si siempre has estado, por ejemplo, en la banca y finanzas y quieres en este momento cambiar para retail entonces tienes que hacer un trabajo de proyectar tu orientación cuáles son tus experiencias qué experiencias son válidas de tu background profesional para el área de retail entonces enfocarlo hacia allá Tenemos que finalizar pero te tengo que hacer esta pregunta ¿Se habla de sueldo en la entrevista de trabajo o no está bien que el candidato lo pregunte? El reclutador generalmente te va a preguntar cuál es tu expectativa salarial y ahí tienes que estar claro en cuál es tu rango y no es el momento para negociar pero sí para dar información de cuánto estás dispuesto tú a poner en la mesa para una negociación en caso de que seas la persona seleccionada Gracias Ruth por acompañarnos hoy por favor dinos dónde podemos encontrarte Bueno, me pueden encontrar a través de la Asociación Venezolana de Gestión Humana arroba A-B-G-H piso R-R-H-H Yo soy profesora de los diplomados de la asociación estamos en Instagram, Facebook y pues todas las redes Gracias, en la próxima parte vamos a seguir hablando sobre bueno, cómo postularnos para un cargo en Venezuela usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram